El tiempo que me queda por vivir Yo quiero imaginarlo junto a ti Unidos por cadenas de viejas ilusiones Que nunca nos dejamos de sentir No puedo yo este mundo recorrer Si no estás a mi lado como ayer Veniendo de esta copa con esa fuerza loca Que es cariz de la vida y del amor Ven a mí, no te vas Si hice mil locuras es porque te amo Ven a mí, no miento Cuando digo que te extraño Que me muero por tenerte Que las noches son eternas Que este fuego se me apaga Que de a poco voy muriendo Es porque tu amor me falta Me falta tu amor Oh, 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 oh El tiempo que me queda por vivir Quiero seguir los pasos de tu abrir Mirar de ojos pequeños Sonrisas inocentes Soñar contigo el sueño del amor No puedo yo este mundo recorrer Si no estás a mi lado como ayer Veniendo de esta copa con esa fuerza loca Que es cariz de la vida y del amor Ven a mí, no te vas Si hice mil locuras Si hice mil locuras es porque te amo Ven a mí, no miento Cuando digo que te extraño Que me muero por tenerte Que las noches son intensas Que este fuego se me apaga Que de a poco voy muriendo Es porque tu amor me falta Me falta tu amor Aleluya Ven a mí, no te vas Si hice mil locuras es porque te amo Ven a mí, no te vas Ven a mí, no miento Cuando digo que te extraño Que me muero por tenerte Que las noches son eternas Que este fuego se me apaga Que de a poco voy muriendo Es porque tu amor me falta Me falta tu amor 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 Me falta tu amor